Pensa sobre gustos y odios, un recordatorio agitando binomios Limítate a sentir como en grandes con lo obvio A quienes salen a hablar de mis gustos y odios Me gusta que se depilen a la brasileña Me gustan más pequeñas, aún más si me domeñan Me gusta despertarme solo por la mañana Me gusta cuando bajas mi slips y la persiana También grabar colabos que jamás verán la luz Me relajan rajos, shabu, fight, numor y tul Pensabas que me olvidaría de Chains, de Tupac Shakur O de nuestros Tendiplay pasando por Obus Las divas de Fortu, pa' que engañarme Prefiero ser sincero y espontáneo A lo Raymond Carver, me gustas tú La leche sin cacao, me encantaría Que alguien dijese a plagiar o a Manu Chao Me gusta que su lengua sepa gloria A gloria y no a Trident Me chifla ser el líder, el finca red del Lidl Me gusta gustar más que esto no se olvide No soy un concepto ni un alma que se reprime Añoro verte sin abrigo, coger y prestarte el mío Adoro ir en manga corta mientras se mueren de frío Sonrío al contar que cuento con gustos infinitos Tantos como personas para poder compartirlos Besas sobre gustos y odios Un recordatorio agitando binomios Limítate a sentir como engrandezco lo obvio Aquí me sale hablar de mis gustos y odios Besas sobre gustos y odios Un recordatorio agitando binomios Limítate a sentir como engrandezco lo obvio Aquí me sale hablar de mis gustos y odios Detesto semejarme al resto, pero es que en el fondo todos vamos de especiales Soy intolerante ante todo a los 40 principales Opto por un buen cuento, por ejemplo, uno de Carlos Allen Adopto la forma de un fugitivo en cuanto veo que alguno ladra imperativos Cada vez que canto en vivo, siento náuseas del que cuchichean las pausas Menopausia del frustrado que espera mi mortis causa Va a usar todos los trucos posibles con tal de lograr mi odio Pero mira, eso es imposible Y si yo también lo hice, dije vaya porquería Un dislike tuyo a esta canción, no me importaría tía O que o cuando escatimas, me da grima que me digas Que el sexo oral al pavo es una ignominia Y además encima ha llevado a tu vagina al clímax Como coño sienta eso No soporto que en mi casa los gastos superen a los ingresos Que Rajoy se esté mofando de millones de caretos Que no sean los de los bancos quienes se tengan que ver en un aprieto Que paguemos siempre el pato, los pobres y los paletos Que desdeñes cuanto te prometo fuera de sazón Congelaste de impotencia cierta vez mi corazón Sonrío al contar que cuento con odios bien poquitos Los mismos que enemigos para poder compartirlos Pensas sobre gustos y odios Un recordatorio agitando binomios Limítate a sentir como en grandes colobopio Aquí me sale hablar de mis gustos y odios Pensas sobre gustos y odios Un recordatorio agitando binomios Limítate a sentir como en grande el colopio A quienes al hablar de mis gustos y odios